Yo te miro si me cortas la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y me palpita de tu corazón Y escribes que tu mirada dice mil palabras Baila, baila, baila Nada más te pierdes es único que no salga el sol ¡Vamos cantando más fuerte! Bailando, 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 bailando Juego y río, dejando los hijos, un viento y bajando Bailando, bailando, bailando Lo subeo por dentro, me bailo, creciendo, me vas a durar Con tu física y tu piel, también toda la energía La cerveza y la piscina y tu boca con la piel Ya no puedo, 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 ya no puedo Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo una noche corta Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche Levanto los manos al cielo, una maridanga Bailando, 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 bailando Bailando, 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 bailando